¿Qué es Lavanti? Lavanti es una empresa que se dedica a brindar soluciones confiables de lavandería en todo el segmento no doméstico. ¿Eso qué significa? Digamos un poquito en palabras más fáciles. Nosotros atendemos todo lo que sea lavandería por fuera de la casa. Entonces tenemos soluciones de lavado industrial, secado y planchado. Nosotros atendemos básicamente a través de cuatro líneas de negocio. Dos de ellas son de servicios y dos de ellas son de venta de producto. Si eres un hotel, hospital, fundación, planta industrial o cualquier negocio que tenga que lavar, Lavanti tiene una solución para ti. Te ponemos sin inversión los equipos que necesites, lavadoras, secadoras y equipos de planchado. Tú solo pagas por el uso. Nosotros tenemos un equipo de personas expertas. Todas las personas que trabajan en la compañía tienen un proceso de formación en el tema de lavandería y conocen mucho del tema. Y esto nos permite acompañar a nuestros clientes desde la asesoría de la venta, pasando por la instalación, la puesta en marcha, el soporte por venta, el análisis de la operación, cómo hacer las mejoras. Entonces, básicamente, nosotros en el acompañamiento hacemos la diferencia. Lavanti entró al programa de mentorías en el 2014. Nosotros en ese momento teníamos tres años de constitución. La primera mentoría que tuvimos fue con el doctor Juan Felipe Hoyos, presidente de Coninza Ramonache. En el segundo año de mentorías, estructuramos con el doctor Luis Fernando Londoño, gerente de comercialización de Isagen, también una unidad de negocio que le llamamos AsaService. Básicamente, en esa unidad lo que hacemos es que ponemos infraestructura como servicio en sitio para nuestros clientes. El consejo más importante que nosotros hemos recibido, y yo creo que ahí lo transmitiría nuevamente, se repite mucho en el mercado, pero el doctor Luis Fernando Londoño y Isagen a nosotros nos hizo mucho énfasis en el tema de saber renunciar. Saber renunciar significa todo, a clientes, hay clientes que son nocivos para la compañía, hay que tener muy bien definido lo que la empresa hace, no meterse en todo, no decir que sí a todo. Entonces, si un emprendimiento sabe renunciar y enfocarse en lo que mejor hace, va a tener un buen porvenir.